Compromís, partido que gobierna la Generalitat junto al PSOE, asegura que la oficina comarcal agraria se mantendrá en Orihuela. Ha sido la ejecutiva de este partido en Orihuela la que ha afirmado que la llamada OCA no se trasladará a Elche y permanecerá en Orihuela tal y como lo ha aseverado desde la propia Consellería. El portavoz de la formación ecosocialista en Orihuela, Cayetano Portugués, ha explicado que las oficinas agrarias comarcales se mantienen tanto la de Elche como la de Orihuela y que pasarán a contar con una plantilla de 25 personas frente a las 19 que había hasta ahora, para una mejor atención y especialización. Ambas oficinas concentrarán el personal del área con presencia de equipos especializados de gestión en los distintos temas y ofrecerán los mismos servicios. Para Portugués, resulta vergonzoso que en tanto el Partido Popular de Orihuela se dedica a mentir a la población oriolana y a los agricultores de la comarca para obtener rédito político. Además, ha afirmado que la moción que va a presentar al próximo pleno carece de sentido, porque se sustenta en una mentira, ya que no solo no se va a trasladar ninguna oficina agraria a otra ciudad, sino que además se va a contar con más personal. También han recalcado desde Compromís que la nueva Orden de Consellería, cuyo trámite de exposición pública expiró hace unos días, contempla la creación de unidades de gestión superiores a las comarcas, llamadas áreas funcionales agrarias, para mejor gestión y servicio de los agricultores. En el caso de la Vega Baja, ésta compartirá áreas funcionales agrarias con el Baix Binalopó. Esta nueva Orden cuenta con el aval de la Comisión Agraria de las Cortes, presidida por un miembro de Ciudadanos y que recoge las peticiones de los agricultores. Gracias. 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 Gracias.